hola mis hechizadas y mis hechizados yo soy Katherine de tu canal Katherine Tarot y vamos a ver la energía tuya y de tu persona especial mi querido Capricorne reina de oros, bueno eres una persona bastante abundante, bastante generosa es probable que estés en un tránsito de que quieres manifestar tu amor a través de un regalo de una tensión, ya, con un caballero de copa creo que aquí la energía de tu persona especial va a rescatar ciertos atributos tuyos, ya, wow ojo aquí, ojo aquí, ya ojo aquí porque Capri vienen dos personas a tu vida una persona es un ex tuyo y se dio cuenta que debió haberte atidado el lugar y la prioridad en otros en otros habla de que alguien sabe que estás libre ya, o que hay algo que no anda bien y una persona quiere conectar contigo ya, no de manera definitiva quiere como ir probando ya, porque no sabe si tú estás completamente disponible sin embargo vienen dos personas a tocar a tu puerta y de una u otra manera tú no quieres dejar entrar cualquier persona a tu espacio sagrado no quieres quieres saber a quién darle esto no cualquiera es que dos personas van a estar interesados en ti ya es que van a pelear por ti es probable que a lo mejor entre las dos partes no sepan pero si tú de una u otra manera das las luces o están tratando de averiguar van a van a venderse como esta es la opción elígeme a mí yo soy el más guapo yo soy la más encantadora ya aquí hay conflictos hay celos hay celos hay celos de quien te pueda pretender en función a los buenos recuerdos en función a lo que nosotros tuvimos pero yo siento que para ti no te conviene lo del pasado tú vayas a estar en ese pensamiento porque descubriste algo o te daba la postura de tercero y comida para hoy y hambre para mañana no es algo que tú quieras ya es como que tú inclusive tú le vas a decir bueno regálame todo lo que tú quieras pero para mi maní para mí no va con eso ya y lo mismo con ciertas personas nuevas que podrían estar como tanteando el terreno tampoco siento que tú le quieras dar mayor chance hasta que haya algo más más tangible a base de la experiencia que tuviste en el pasado entonces estas dos personas sabiendo o no sabiendo van a pelear por tu amor donde tú misma vas a poder desbloquear esta situación pero sin embargo prefieres la tranquilidad ante cualquier cosa si vas a aceptar las atenciones de estas personas pero no siento que alguien el puro trono reinado te lo vas a dar a ti misma no a otras personas ¿por qué? porque punto uno eso es mucho más práctico punto dos es mucho más conveniente y te vas a estar dando cuenta que te costó mucho lograr generar este amor propio diez de espada o sea de haber venido con cierta intermitencia parece que hoy día te elijo no te elijo o parece que hoy dejo a mi amante y no lo dejo o parece que ahora si eres la la perfecta y ahora no reconstruirte esto es algo que merece ser aplaudido ¿ya? entonces es algo que tú estás más en tus proyectos y siento que la gran mayoría de capricornios pueden estar viendo como que que el pasado o las intermitencias o lo que tú viviste en el pasado eso es inaceptable ¿ya? como diciendo bueno ya me coronaron como como la reina de los cuernos porque en algún alguna de las situaciones te pusieron los cachos y va con eso ¿ya? te lo comiste para ti sola así o para ti sola entonces la energía es tuya y de la persona de tu interés van estos van a luchar por ti ¿ya? la persona con intermitencia va a luchar contigo ¿ya? ahí está la otra persona también va a luchar con pretendiente imaginario real va a luchar ¿ya? ¿por qué? porque te va a encontrar mucho más hermoso más hermosa más guapo hay una energía que es encantadora y es por eso va con esta situación ¿ya? entonces con la persona que tú pensaste que esto nunca iba a ocurrir que estaba todo muerto no sorpresa vuelvo porque me di cuenta que valía lloro puro ¿ya? y con pensarte que más encima que ya tu enfoque era solamente el ámbito laboral económico de recurso y amor propio y que el otro no iba a pasar va la vida te sorprende y tú dices pero esto no estaba muerto no andaba de parranda ¿no? así que corazón sea el camino que tú elijas Capricornio tení opciones ¿ya? ahora tú puedes analizar lo puedes poner a prueba eso es un poquito de tu encanto ¿no? que podrías utilizar pero aquí hay dos bombones para ti ¿te gustan o no? son dos bombones que hay para ti Capri que podrías hacer que podrías hacer que podrías hacer